Nosotros como Centro Cultural venimos a hacer una invitación a los ex-habitantes de la población Juanaspe. Este es un malón que es gratuito, se va a realizar desde el 12 de octubre, desde las 20 horas en el grupo escolar. Este malón consiste en reunir y juntar a los ex-vecinos de la población Juanaspe para pasar un rato, recordar nuestras vivencias y también ponerle un poco de emoción y las ganas de pasarlo yo. Tenemos artistas invitados, contamos con el aupicio del Departamento de Cultura, con la señorita Jimena Cárdenas nos está apoyando en esta iniciativa. Bueno, invitar a la gente, ya que esta es la tercera versión. Mira, esta es la tercera versión que vamos a realizar y entonces estamos invitando a todos los Juanaspe, que estamos todos vivos y todos repartidos por la litoral, que vayan, que lo van a pasar bien, tienen que llevar las ganas de pasarlo bien, porque nosotros le ponemos todo, tenemos la orquesta, tenemos el espacio, entonces ellos lo único que tienen es ir a moverse.